Música Música Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su invenxidad Pero el negro de tus ojos que no mueva Y el canela de tu piel se quede igual Y perdiera el alcohol y su belleza O las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella aldea que la pesita Me importas tú Y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú